Augusto Novello Cárdenas, representante de la oficina de enlace del diputado federal Román Quiam, explica que la oficina estará disponible para propuestas de la ciudadanía, al igual que otras seis oficinas más en otros municipios de la entidad. Su nombre lo dice, es una oficina que la intención del diputado Román Quiam es mantener esa comunicación directa con la ciudadanía. Si la ciudadanía tiene alguna propuesta, alguna inquietud, algo que manifestarle, con mucho gusto nosotros somos el conducto para hacerlo llegar. Inclusive, si es necesario, si la ciudadanía sí lo demanda que el diputado se viera aquí, en Cozumel, pudiera venir a hacer una reunión o alguna, pues tener pláticas, charlas directamente con la ciudadanía. Esa es la intención. No, no es una oficina de gestión, es una oficina de enlace. Entonces, no estamos por el momento proporcionando ningún apoyo, tanto económico como de medicamentos o de boletos. Dijo que el PRI no paga la renta de la oficina y se presume que el diputado federal lo paga, pero no está seguro que salga de su bolsillo al 100%. No, no, definitivamente no. No tiene nada que ver el partido con la labor que nosotros estamos realizando. Nosotros tenemos una central que está en Playa del Carmen, que se coordina con los seis municipios y nosotros dependemos de eso. ¿De dónde salen los recursos? Desconozco de dónde salen los recursos. Tengo entendido que es directamente del diputado Román Quema. ¿Del bolsillo del diputado? Eso tengo entendido. No sé, no me consta directamente, pero eso tengo entendido. Producción Jorge Q. Imágenes. William Iguam. Gracias.